Y llegamos al final de la historia, que es muy bien. Ya tengo a quién le voy a decir, qué le voy a decir. Se me ocurrieron 10 millones de ideas, me empoderé nuevamente, me reenamoré de mi profesión, se me ocurrió dar vuelta a todos los servicios que tengo en la biblioteca. Tengo todo eso, ya sé qué recursos tengo, qué recursos puedo pedir, qué recursos puedo utilizar que están dando vueltas y que no sabía que estaban dando vueltas. Puedo hacer todo eso. Muy bien. Y ahora viene la parte de, ajá, muy bien, muy lindo todo. ¿Qué necesito? ¿Qué recurso material necesito? Cuando digo qué recurso material, digo recursos gráficos y cómo escribir. Tan obvio, pero sin embargo de tan obvio no tiene absolutamente nada. Muchas veces uno, insisto, actúa por repetición. Entonces hago un cartel y lo pego en la cartelera. Bueno, ya a esta altura del curso sabrán que eso muchas veces no funciona. Tengo que ver dónde pego ese cartel. Para que funcione. Y si es que funciona, porque ya aprendí cómo medirlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar cómo escribir. Cómo dar una noticia. Por supuesto, les voy a dar material desde ya, pero para hacerle la historia muy corta, les voy a decir las bases del periodismo. Estoy viendo que dejé, vamos a poner este otro, la de la clase pasada. Bien. Ah, nueva, ¿eh? La base del periodismo dice lo siguiente. Y vamos a usar otro ejemplo, Gats, que es la del cumpleaños feliz. ¿Cómo dice una tarjeta de invitación de cumpleaños? Fulano, te invito a mi fiestita, te invito a mi fiestita, que es el que, el día mes, el día 20 de marzo, cuando, dónde, viene la otra pregunta, dónde, y para qué, o algo más, como por ejemplo, traigan regalos. Tan, tan, traigan regalos. Esto es la base de la noticia, que es qué, cuándo, dónde, para qué, o cómo. ¿No? Bien. O sea, de qué manera venir o de qué manera participar. Vení y traer regalos. Entonces, hay algo que se llama pirámide invertida. ¿Qué significa esto? Capaz que ya lo escucharon, la base del periodismo. ¿Qué sucedía antes cuando se hacían con letritas los diarios? Cuando no entraban, lo que se hacía era cortar de abajo hacia arriba. Si no me entra, te voy a sacar el último párrafo. Y así. Por lo tanto, en el primer párrafo estaba esta base importante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esto se llama la regla de las W. Porque está en inglés. What, who, where. Blah, blah, blah. Y después abajo, lo que se hace es, en cada uno de los párrafos, agarrar y extender alguna de estas preguntas. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, yo quiero dar la noticia de que va a venir una escritora a presentar el libro a la biblioteca, entonces lo voy a poner así. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Fulano de tal, ¿quién? Va a presentar el libro, ¿qué? De esta manera, virtualmente, en la serie de charlas que damos con la biblioteca, ¿cuándo? Todos los jueves, por el Facebook. ¿De qué manera participo? Si te tenés que anotar, si no te tenés que anotar, poné el Facebook y ya está, quedará el vivo colgado un día. ¿Sí? O sea, esto aplicado a cuarentena. Si no, presencial. En el segundo párrafo, lo que hago es explicar, capaz, quién es ese autor. Y en un tercer párrafo, explicar cuáles son las series de webinars o de presentaciones que se está haciendo, el ciclo de presentaciones de autores locales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno empieza a leer, lo más importante, que te llegue la noticia y después se sigue desplegando. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿de qué manera comunico de manera efectiva? Corta y al pie. Y la otra es esto. No falten. Eso es de fiesta de cumpleaños. No es necesario hacerlo en una biblioteca cuando uno trata de dirigirse a otro tipo de público. ¿Sí? Como, por ejemplo, a un diario, a un periodista, a un productor de televisión, a quien sea. No está pensado como una fiesta de cumpleaños. Está pensado más bien como una nota periodística. Eso, que parece una pavada, es práctica. En un momento ustedes van a tener un poder de síntesis. ¿Por qué les digo esto? A ustedes les vienen a hacer una nota, por lo que sea. Ustedes participan, ya sea en una reunión, ya sea en lo que sea. Ustedes tienen una reunión. Los primeros cinco minutos tienen que tener claro lo siguiente. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Es decir, hola, señor, quien sea. Lo que yo quiero es esto, en este tiempo, para esto. Los primeros cinco minutos. Después, el resto de la hora, hablamos de lo que quieran. Pero tiene que ser claro, conciso y al pie. Y llevarse esas respuestas. ¿Sí? Bien. Espero que lo disfruten. Van a tener un montón de material. Y cualquier cosa, ya saben. Me preguntan. Gracias.